El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, 21 a 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Jesús le respondió, El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho muy conocido, obras son amores. El amor se manifiesta en las obras. Por eso, como comentario o exploración de este Evangelio de hoy, recordemos aquel encuentro de Jesús con Pedro, allá en los últimos capítulos de este Evangelio de Juan. Recuerda que Jesús le pregunta a Pedro, algo extraño, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta tres veces, hasta que Pedro ya ve que definitivamente el Señor quiere la máxima expresión y le dice la primera vez, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez sube de tono, tú sabes que te amo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué le pregunta Jesús a Pedro eso? Porque si hay amor, hay fe. Y si hay amor, habrá cumplimiento de la palabra de Dios, de las obras de Dios. Puede que yo ame mucho al Señor y todavía no soy capaz, no soy capaz ni de vencer mi mal genio, ni de vencer mis tentaciones, ni de hacer frente a cantidad de problemas. Todavía sigo negativo, angustiado, todavía no obro muy bien. Pero si amo, lo dice la palabra de Dios. El Espíritu nos dará la fuerza y nos llevará a amar de veras. Por eso hoy confiemos en el Señor amándolo. Vamos a confesarle como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. A pesar de que yo soy tan débil, a pesar de que soy tan torpe, a pesar de que me faltan tantas cosas para ser santo, para ser un buen cristiano. Lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y el Señor nos dirá entonces como a Pedro, pues entonces apacienta, sigue en tu trabajo, sigue luchando que llegarás a la santidad, que llegarás a ser verdaderamente un hijo de Dios. Señor, que nosotros hoy y siempre te confesemos nuestro amor y que tu bendición siempre nos aliente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.